Muy buenas, vamos a ver ahora cómo sería la rehabilitación para el codo. Hay un par de pacientes que están operados de fractura de codo y les voy a enseñar un poquito la rehabilitación que pueden hacer en casa para evitar rigideces y rehabilitar el codo de la mejor manera posible. Supinación es poner la palma de la mano mirando hacia la cara y pronunciación es poniendo la palma de la mano mirando hacia el suelo. Y luego tenemos el movimiento de flexión y el movimiento de extensión. Entonces como probablemente tengáis rigidez en el codo tendréis alguna limitación en contra de la flexión y la extensión. Para ganar flexión nos podemos coger el codo con la otra mano, pegar el codo al cuerpo para no compensar con el hombro y ir forzando la flexión del codo, ¿de acuerdo? Nos cogemos con el otro brazo y vamos forzando la flexión. Cuando nos cansemos o aguantemos un poquito la tensión, soltamos y podemos mover un poquito el codo, ¿de acuerdo? Y para la extensión apoyamos el codo en la mesa, nos ponemos la mano en el otro hombro para ver que no se nos suba el hombro hacia arriba y vamos dejándolo caer con la extensión poquito a poco, ¿vale? Hasta que podamos, ¿vale? Si vemos que no baja podemos utilizar cualquier cosa que tengamos en casa ahora y no vamos a comprar ninguna pesa, ni vamos a comprar nada por el estilo. Podéis coger una botella de leche, una botella de agua que pese aproximadamente un kilo, esta es de un litro, ¿vale? Pesará un kilo y algo. Y vamos suavemente dejando que el peso vaya estirando el codo, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos cojando poquito a poco la resistencia, ¿de acuerdo? Conforme lo vayamos teniendo más fuerza podemos ir haciendo ejercicios con la pesa, ¿vale? Pero si no, dejamos caer, dejamos la botella y volvemos. Cogemos, dejamos caer, dejamos la botella y volvemos. ¿Vale? Y eso sería lo que tendríamos que ir haciendo. Muy bien, y eso sería todo, ¿de acuerdo? Cualquier duda podéis llamarme a los teléfonos que ya disponéis de ellos o podéis consultarlos en mi página web www.drsanchezangulo.com o mandarme un correo electrónico a info arroba drsanchezangulo.com Nada, espero que vaya todo bien y que pase toda esta situación cuanto antes. Un saludo. ¡Gracias!